La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán detuvo a dos individuos que hicieron disparos contra agentes de la dependencia que resguardaban el edificio de la sede en Morelia. El Secretario de Seguridad Pública, Carlos Hugo Castellanos Becerra, informó que ambos detenidos se aproximaron durante la noche a las instalaciones de la Secretaría y desde un automóvil hicieron disparos contra los elementos que hacían guardia en ese momento. Reportó que no hubo heridos ni víctimas en esa agresión y que de inmediato se movilizaron los elementos y lograron la detención de ambos agresores. No se ha dado a conocer la identidad de los detenidos ni los motivos que los llevaron a realizar la agresión a tiros contra los agentes de la dependencia. Los dos hombres serán consignados ante la autoridad, acusados de varios delitos, entre ellos portación de arma prohibida, intento de homicidio y los que resulten. Gracias por ver el video.